en la capital de la República, Raudales. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Cecia Mejía, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados a esta hora en el sector de la Campo Cielo. Aquí, Cecia, se hacen fuertes saturaciones por parte de los miembros de la Policía Nacional Preventiva con el apoyo de los efectivos del Ejército. Esto es una fuerte saturación en todas estas partes de la Colonia 3 de Mayo, el sector de la Zapote Centro, Zapote Norte, la Campo Cielo y todas estas colonias que colindan con toda esta parte, este sector aquí de Comayagüela. Son varios miembros de la institución policial. Según se nos ha informado por los altos mandos, esto obedece para bajar los niveles de violencia en la capital de la República y, por supuesto, también evitar que personas anden en la calle y se continúe con el masivo contagio del COVID-19. Son al menos unos 70 efectivos entre policías militares que están haciendo patrullajes a pie y también móviles en todos estos sectores que ya hemos nosotros mencionado y de manera estratégica ellos requieren a personas en la calle, les solicitan la documentación para verificar en el sistema de la Policía Nacional. Esto es lo que está ocurriendo en todos estos sectores de Comayagüela donde se realizan estas fuertes saturaciones. Unos 70 miembros de la Policía Nacional Preventiva con apoyo de los efectivos del Ejército realizan estos patrullajes a esta hora de la noche. Nosotros estamos completamente en directo de aborto de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consultas, regresamos hasta el estudio principal.